Las 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de dedicarme a la fotografía Como muchos saben y porque lo he comentado en mis otros videos yo estudié en la carrera de ingeniería mecánica y me dedicaba completamente a la parte automotriz Ejercí 7 años de mi vida hasta que definitivamente decidí dejarlo y dedicarme a lo que realmente me apasionaba y lo que quería que era la fotografía y el video Antes de tomar esta decisión me hubiera gustado saber estos 5 puntos Primer punto y seguro te vas a sentir identificado con este punto La organización, de pasar de una estructura administrativa que todos teníamos un horario fijo y que tú sabías toda la rutina que tenías que hacer porque te lo exigían pasas a ser tú totalmente el dueño de tu tiempo y esto genera a que te desorganices un poco Tú empiezas a perder a que si no llevas una rutina vas a empezar a perder toda la estructura Vas a estar perdiendo el tiempo más constantemente si tú no entras en tu propia rutina El ser dueño de tu tiempo te hace a que te administres un poco más Pero bueno, al final de cuentas todo depende de qué tan organizados somos Podemos utilizar una agenda ya sea escrita o en tu mismo celular Activa y siempre estar poniendo las actividades que vas a hacer durante el día y eso te va a estar ayudando siempre a organizarte mejor Dos, es una profesión bastante costosa Y la verdad es que en costoso no solamente me refiero al equipo Que sí, ya todos sabemos que los equipos de fotografía, de video son bastante caros y que tienen mucha inversión Pero a mí, ¿a qué voy con este punto? No solamente me refiero al costo monetario sino al de inversión Me hubiera gustado saber esto antes que le vamos a tener que estar invirtiendo mucho tiempo a tratar de viajar, estudiar, conocer ¿Y por qué menciono lo de los viajes? Porque te ayuda a ser muchísimo más creativo Te hace a que tú rompas esta barrera de solo dedicarte a los clientes Por ejemplo, en este último viaje que tuve en Europa no saben lo que me pasó en la mente Realmente lo que estaba haciéndome poco creativo era estarme dedicando todo el tiempo a lo de los clientes y los clientes y los clientes y entré en algo monótono Dejé de crear y de ser creativo completamente y trabajar en mis proyectos Hizo que yo en este viaje pudiera pensar que me podía dedicar, aunque sea en este 2024 a generar nuevos proyectos que eso me va a hacer crecer ser mejor cada vez Por eso yo te diría que en lugar de estar pensando en que estés ¡Ay no! Es que es muy costoso Es que tengo que comprarme la mejor cámara Es que si no tengo la luz no va a funcionar Es que sí Etcétera, etcétera, etcétera Muchas trabas que nos ponemos Créeme que lo puedes generar y puedes empezar en este mundo de la profesión fotográfica Podrías empezar en esta profesión con tu celular Solo con eso Es mejor que inviertas y que ahorres en mejorar tus habilidades y en estudiar, aprender, a crear más y que seas poco a poco más profesional en lo que estás haciendo Vas a ver que solito como vas creciendo la gente lo va a ir notando y tu trabajo se va a empezar a notar Por eso ya lo demás lo del equipo vendrá por añadidura Tres Te vuelves todo loco ¿Y a qué me refiero con todo loco? Es que vamos a tener que aprender contaduría ventas marketing finanzas todo un mundo de nuevas habilidades porque mientras estás empezando tú para hacer crecer tu negocio para tener más clientes para tener todo bien estructurado tienes que aprender estas áreas y las tienes que cubrir tú no solamente es aprender edición aprender encuadres fotografía todas las habilidades que van requiriendo que vas mejorando trabajo sino que también porque quieres llegar a ser mejor y más profesional vas a tener que estructurar bien estas áreas para que tu marca personal que es tu negocio crezca por eso dedícale también un tiempo a aprender todas estas nuevas habilidades Cuatro en este punto es algo personal tienes que trabajar mucho en tu autoestima porque en nuestra carrera estamos muy expuestos a la crítica todo el tiempo la gente va a opinar y ya sé que no nos tenemos que poner a pensar en qué diga la gente de nosotros pero créanme que todos sentimos en cada momento que posteamos y exhibimos nuestro trabajo que una parte de nosotros está expuesta y que todos somos como un centro a la cualquier crítica trata de trabajar en ti mismo a concentrarte no vamos a hacer moneditas de oro para gustarle a todos y a lo mejor nuestro estilo no le gusta a todas las personas pero si vas a poder ir enfocando hacia tu nicho para que tú vayas a ir mejorando por eso tienes que trabajar en ti tomar de los comentarios y de las personas que sea lo bueno y lo malo lo malo deséchalo y lo bueno úsalo para crecer profesionalmente así que trabaja mucho en tu autoestima porque eso te va a ayudar a que siempre estés feliz en lo que haces y cinco diviértete no dejes de disfrutar lo que amas porque realmente si en tu cabeza está pasando que quieres dedicarte a esta profesión es porque has llegado a ser más que un hobby y que realmente tienes esa pasión por este arte que es totalmente visual a mí me gusta pensar que las fotografías son una ventana hacia los demás hacia el espectador de nuestro corazón de nuestros sentimientos y que simplemente se ve plasmado a través de las imágenes que podemos captar eso recuerden como lo he dicho en varios de mis videos hace que sea una mejor fotografía cuando estás conectado internamente con esta fotografía y que tu sentimiento se ve plasmado en ella así que por más frustrante y trabajo que sea porque es pesado no te voy a decir que no pero disfrútalo diviértete siempre goza esta manera y vas a ver que vas a tener siempre éxito en esta profesión así que si me preguntaran otra vez cuando tomé esta decisión de dejar la ingeniería y volverme a ser fotógrafo profesional sabiendo ahora estos puntos me preguntan ¿lo harías o no lo harías? totalmente te diría que sí amo lo que hago y lo disfruto mucho claro son aprendizajes que he tratado y que me han costado en cierta forma pues dinero desvelos trabajo experiencia y muchos años creo que si yo hubiera sabido estos puntos antes hubiera podido acelerar el proceso de crecimiento y que a lo mejor pudiera ser muchísimo mejor o hubiera invertido mejor mi tiempo y mi dinero ¿vale? por eso espero que estos 5 puntos te hayan ayudado a tomar una decisión si estás en esto o que si apenas estás empezando puedas encaminar bien bien tu carrera y estructura hacia la fotografía profesional yo soy Chuck Ross suscríbanse al canal denle like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones comentenme qué situación están viviendo y qué les ha pasado a ustedes a lo largo de su carrera profesional en la fotografía y mientras nos vemos la próxima semana